Bienvenidos a este programa Formando con Amor, espero que te puedas quedar hasta el final de este programa, nos ayudes a compartir. Mi nombre es Itzel Martínez, soy psicoterapeuta, tanatóloga, y vamos a darle paso a este nuevo programa que tiene que ver con algo muy cotidiano en nosotros, con algo muy particular en toda nuestra vida que se llama expectativas o idealización. Y aquí es increíble el darnos cuenta cómo esta situación, este comportamiento que vivimos, nos lleva al término de todo, nos lleva a la frustración, nos lleva muchas veces a la depresión, nos lleva muchas veces a darle la responsabilidad de nuestra vida a cualquier tipo de persona, nos lleva a vivir en ese mundo de soledad, nos lleva a vivir en ese mundo de amargura, nos lleva a romper ese tipo de relaciones, nos lleva muchas veces hasta poder obtener cierto tipo de resentimientos, de todo. Entonces, este, cómo me voy a dar cuenta que son idealizaciones, expectativas, cómo empiezo a darme cuenta, ¿no? Muchas veces se nos ha dicho que la expectativa pues es fantasía, la perspectiva es realidad, pero para nosotros es mucho más fácil, es mucho más cómodo el tener que empezar a vivir precisamente con la expectativa, al tener que vivir con la idealización y entonces, ¿cómo las detecto? ¿cómo sé que no pueden ser? Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, en una etapa de tu vida, tiene que haber sido antes seguramente de los 12 años, hubo una situación en la que empezaste a sentir que tuviste una ilusión, ¿vale? Vamos a empezarlas a identificar. Tuviste una ilusión, algo que tú querías, la primera ilusión que hayas tenido y entonces en esa ilusión tú la empezaste a compartir con quien sea, ¿no? Este, mira, voy a tener esto, mira, voy a tener esto. Yo, este, recuerdo que en esa, este, idealización, este, se hablaba de una computadora y entonces empecé a decirle a todo el mundo, mira, voy a tener una computadora, me van a dar esa computadora y así. Y entonces, este, de repente esa computadora no puede llegar y tengo que empezar, este, porque yo ya había hablado, ya había dicho, va a estar esa computadora, va a estar así, ¿no? Y la voy a tener y entonces después que no llegué a esa computadora, tuve que enfrentarme ante todos y decir, ¿sabes qué? No. Y el problema, por lo que había sucedido, que no iba a llegar la computadora. Y entonces en ese momento se rompe tu ilusión. ¿Y qué sientes cuando se rompe la ilusión? Empiezas a sentir esa sensación de vergüenza, empiezas a sentir esa sensación de incomodidad, de tristeza, de melancolía y empiezas a prometerte. En ese momento nuestro, este, inconsciente y nuestro consciente trabajan increíblemente, ¿no? Empiezas a decir, esto no lo vuelvo a pasar. Esto no lo va a hacer. Y también ahí empieza a trabajar, obviamente, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, todo, ¿no? No lo voy a volver a pasar. Y entonces te causó en ese momento tanta vergüenza, tanto decir este, no, no lo voy a volver a vivir, no lo voy a volver a hacer, que empiezas a callar tus ilusiones y empiezas a castigarte a ti misma. Empiezas a decir, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a sentir, no me lo voy a volver a permitir, ¿no? Y entonces empiezas a callar porque crees que en realidad te hicieron algo muy malo o que fueron así las cosas. Y entonces, después de esas situaciones, empiezas a callar, ¿no? Te decía, empiezas a no reconocer esa situación ante nadie. ¿Y qué sucede? Que empiezan a surgir las expectativas, empieza a surgir esa idealización que tienes con todas las personas. Y entonces empiezas, este, después de eso, porque todo pues es un proceso, y entonces en ese proceso empiezas a avanzar, empiezas a caminar, empiezas a decir, a ver, esto va a suceder así, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa exactamente en este silencio así? Y empiezas a creer que esa persona te va a dar todo lo que tú necesitas. Y ya me sé, primero vamos a empezar, ¿no? Porque estábamos hablando que esto tiene que surgir antes de tus 12 años, ¿no? Y después empiezas en el núcleo de amigas y empiezas a decir, este, ya no te ilusionas porque ya lo tuviste que, tuviste anteriormente que reconocerlo ante todas las personas, tuviste que, etcétera, y no te agradó, entonces empiezas a callar y empiezas a decir, ella que es mi amiga, este, me va a traer esto, me va a dar esto, me va, este, va a ser así conmigo, me va a guardar, me va a cuidar, me va, en todas las cosas que tú esperas de ella, lo empiezas a hacer, pero no lo compartes con nadie. Y entonces es cuando empiezas a renunciar a la comunicación, es cuando empiezas a renunciar a esa parte de decir, no, no, no lo puedo decir, y entonces empiezas a imaginar, empiezas a imaginar que esa persona va a ser como tú quieres que sea, empiezas a creer, empiezas a decir que, que las cosas van a ser como tú te imaginas, empiezas a trabajar esa situación en la que crees que vas a recibir lo que tú no das, híjole, qué padre está esa parte, ¿no? Empiezas a recibir todo lo que tú no das, porque tienes miedo de volver a haber vivido esa situación de ilusión en la que no se te dieron las cosas como tú querías. Y después de esto, de la, de la amiguita, después empiezan, este, la situación con los papás, no es que yo quería que mi papá fuera esto. Y entonces nos damos cuenta que entre más grande es tu carencia, más grande es la idealización. Entonces nos damos cuenta que a través de las carencias que nosotros tenemos, acuérdense que carencias va de la mano con querer todo lo que tú querías. Entonces las carencias no es lo que te hizo falta, fueron las cosas que tú querías. Desde ahí surge la parte de tu idealización, ¿no? Dice tanatología que las personas nos empezamos a volver neuróticos desde que nos empezamos a comparar con alguien. Y empieza a analizar, empieza a recordar desde qué momento empezó mi neurosis, desde qué momento empezó ese enojo, desde qué momento empecé a sentir ese sentido, esa parte de irritabilidad en mi vida. Desde el momento en el que empezaste a ver, a compararte con las demás personas, porque ella sí tiene una mamá, sí, porque ella tiene una casa grande, porque ella tiene esto, porque yo no lo tengo. Entonces en ese momento empezaste a vivir esa parte de neurosis contigo mismo. Desde ese momento empezaron tus idealizaciones o tus expectativas. Desde ese momento empezó a surgir también la envidia, pero a veces esa no la queremos reconocer. Y muchas veces es más fácil empezar a empobrecernos, a decir, ¿sabes qué es que por qué? O a conmiserarnos de las cosas como las vivimos. Porque no quiero reconocer nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Y no, te decía que cuando nosotros perdemos las expectativas, perdemos, tenemos las expectativas o la idealización con cualquier persona, es cuando nosotros empezamos a perder algo bien importante, que era la comunicación. Cuando empezaste a reprimir todas tus emociones, cuando empezaste a reprimir todos tus pensamientos, cuando te empezaron a decir, ¿sabes qué? No tienes que hablar, no tienes que decir. Las cosas que tú piensas, las cosas que tú dices no son importantes. Entonces empezaste a callar todas esas cosas en tu mente, en tu vida. ¿Y qué resulta que... ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué resultó de todo eso? Todas esas ilusiones que te mataron, todas esas cosas que tuviste, empiezan a surgir en tu mente, en el por qué. El por qué se tuvieron que acabar. Y entonces, wow, empiezas con la parte, ¿no? La parte en la de la primera relación amorosa, en la primera relación en la que yo creía que sea. Entonces, ¿de qué te enamoraste? Y aquí esta parte está increíble, ¿no? Porque nos damos cuenta que como buenos seres humanos, este... que no conocemos, que tenemos poca experiencia, nos enamoramos solamente del amor. Nos enamoramos de esa parte en la que yo creía o me imaginaba que era el amor, tal vez como lo vi en la tele, como lo vi en la película, como lo vi en donde sea. Y te empiezas a enamorar de lo que tú crees que es el amor. Y empiezas a idealizar a la persona. Y como tú interpretaste el amor, como tú lo consideras que es así, empiezas a proyectar a la persona que tienes en tu vida, ¿no? Y está bien increíble esa parte, ¿no? Porque hoy ya me da risa, ¿no? En su momento pues tuve que llorar, en su momento tuve que sufrir, ¿no? Porque dices, es que esa persona va a ser así. Y empiezas a verle todas las cualidades, empiezas a verlo como tú lo quieres ver, como es tu concepto de amor. Y vamos a entrar rápidamente a ver cuál es el concepto de amor. Dice que tiene que ver con la percepción que tienes de la vida y cómo llegó a esa percepción a través de lo que viste, a través de lo que oliste, a través de lo que hablas, de lo que tocas y de lo que escuchas. A través de los cinco sentidos que nosotros tenemos, es como nosotros generamos un concepto de percepción y eso nos lleva a obtener un significado. Y ese significado que tú tienes de amor es el que le pusiste a la persona. Pero nunca nos detenemos a ver si la persona tiene el mismo significado del amor. Nunca le preguntamos, nunca nos damos a entender. Y entonces empiezas a generar en tu mente todo lo que tú quieres. Entonces ves a la persona y dices, ah, esta es amor, esta tiene la cara de amor, esta tiene la parte... Y empiezas a darle y a ponerle a esa persona toda tu interpretación, percepción y tu significado de amor. Pero resulta que aquí es cuando yo siempre, siempre, siempre tengo que pelearme con la dopamina. Entonces, como en tu mente empiezas a generar esos pensamientos mágicos, esos pensamientos atractivos, no, pues la dopamina hace de las suyas, y empiezas a segregarse así por mayor. Y siempre les he dicho, la dopamina es peor que una droga, o sea, peor, porque te hace perder las facultades de la voluntad, te hace no ver nada. Y entonces te enamoras y entonces empiezas así con los chorros de dopamina en tu vida y todo. Y entonces sigues atrayendo y arrastrando tu concepto del amor, pero se lo pusiste a la persona. Y resulta que nunca le pusiste atención a esos focos rojos, nunca le pusiste atención a los malos tratos, nunca le pusiste atención a su comportamiento, nunca le pusiste atención a la relación que tenía con su familia, nunca le pusiste atención a nada. Solamente tú estabas enfocada en lo que tú creías que era el amor. Y entonces, obviamente, a este proceso de enamoramiento, nosotros le decimos que tiene todo, todo tiene una fecha de caducidad, y entonces por mucho tiene que durar un año y medio, ¿no? Y entonces en esta transición en el que termina el enamoramiento, que dura de seis meses a año y medio, entonces en esa transformación empieza a surgir el amor, que es la parte más padre en todas las cosas, ¿eh? Porque el otro día hablaba con unas personas y decían, ¿no? Te das cuenta que la primera persona de la que tú te enamoras, así, wow, increíblemente el primer amor verdadero que tienes como mamá es cuando te enamoras de tus hijos. Pero ahorita vamos a esa parte, ¿no? Porque pues primero conociste a la pareja antes que al hijo, ¿no? Entonces, este, surge que nunca le pusiste atención a los focos rojos. Después del año y medio se termina y empieza a surgir el amor, y esa es la verdadera conversión que hay. Cuando te das cuenta que los niveles de dopamina en exceso tuvieron que empezar a bajar y te empiezas a dar cuenta quién es la verdadera persona. Y en ese momento te quieres aferrar al sentimiento que tenías por el chorro de dopamina. Y te quieres aferrar y decir, no, es que no, 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 no quiero ver esto. Y entonces empiezas a quererte poner la venda en los ojos para no ver cuál es la verdadera actitud de la persona, ¿no? El verdadero comportamiento, la verdadera intención y todo, ¿no? Y surge de las dos partes, ¿no? Algún momento después de cierto tiempo has dicho, pero cuando yo te conocí no eras así, pero cuando eso pues es que no te diste cuenta que era la dopamina, ¿no? Por eso hoy les digo, ¿no? Cotorreando, es que el noviazgo era de novio, nada, todo fue culpa de la dopamina, ¿no? Y entonces pasa y cuando tiene que hacer esa conversión al amor, las cosas se acaban. Pero tú sigues con esos pensamientos, con esas creencias, con esas etiquetas que te formaste a través de la idea que era el amor. De la idea que tenían tus carencias sobre la familia. Te empezaste a formar todas esas cosas en las que viviste de tu sinsentido, de tus vacíos existenciales, de tus vacíos, de todo. Y entonces si en una de tus carencias fue decir quiero tener una familia, pues empezaste a verle a ese nombre de amor y dijiste con ese quiero hacer mi familia. Y entonces no importa todas las cosas que tengas que vivir, pero tú necesitas tener a tu familia. No importa cuántas cosas tengas que perder, no importa todas las cosas que tengas que esforzar. Es más, no importa si lo que tenga que hacer, pero tú necesitas tener a tu familia. Y entonces empieza a surgir la idealización a través de las carencias, a través de tus expectativas, de lo que tú querías. Y entonces nos damos cuenta que necesito entender cuál era mi concepto de familia. Necesito entender cuál era mi concepto de amor. Necesito entender cuál era mi concepto de pareja. Necesito entender, pero pues no lo entiendes. Y entonces ya viene otro problema en nuestra vida que es cuando nos embarazamos o así, ¿no? Y entonces te das cuenta que tienes una realidad, o sea, tienes un chorro de problemas, ¿no? Con la pareja, porque no es lo que tú querías. Ya te diste cuenta cómo es la relación con la familia. Ya te diste cuenta de la verdadera relación de la familia, de la verdadera educación de todo. Y entonces empiezas a ver y dices, no, pues no quiero. No, no, pues esto no me gustó, esto no me parece, ¿no? Y entonces empieza a surgir otro pensamiento mágico que es el, este, voy a tener un bebé, ¿no? Porque ya con esto se va a calmar, va a arreglar la situación y todo, y pues ahí vas, ¿no? Y entonces imagínate, empezamos a tener esa, esa nueva responsabilidad a través de las carencias, a través de los vacíos, a través de los sentido. Y entonces llega el momento en el que, pues, esas idealizaciones, carencias, la hiciste por vacíos, por cosas de tus exigencias, de todo que no te gustó de papá, de mamá y etcétera, ¿no? Después de la pareja y entonces finalmente te das cuenta que llegas a un punto en el que estás rota, en el que te sientes a pedazos, en el que sientes que las cosas no tenían por qué ser así. Es cuando entramos en ese punto de sinsentido. Ya no tiene sentido que viva, ya no tiene sentido que haga, ya no tiene sentido absolutamente nada en mi vida. Pero se te ocurre o se nos ocurre tener un hijo, ¿no? Con todos esos vacíos, o sea, dando, y cuando estás quebrado, cuando das todo, ¿no? Y llega esa parte en la que el hijo, este, pasa el embarazo, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que te crees insuficiente. Que cuando volteas a ver al pequeñito, dices, ¿en serio yo lo pude hacer? ¿En serio yo pude tener esto yo así? ¿De esta manera? Y ahí es donde viene la magia. Y te acercas y te das cuenta que ese bebé lo único que necesita es ti. Seas hombre o seas mujer, ¿no? Y te das cuenta que ese bebé es feliz estando contigo. Y entonces empiezas a idealizar ahora el nuevo concepto de amor. Empiezas a meterle ahora esa expectativa a ese amor. Y tu mente empieza a decir, ay, es la primera persona que me acepta, que no me juzga, que me quiere, que me da, que esto. Y entonces el problema, la situación que yo tenía aquí con la pareja que tenía con todo esto, entonces la desplazo. La desplazo nuevamente, la desplazo, la hago a un lado y entonces digo, me conviene más empezarme a convertir en la mamá. Me conviene o en el papá y me conviene más empezar a convertirme en el proveedor. Y me conviene más estar en la, este, convertida en este, en la ama de casa, en la trabajadora, en lo que tengas que hacer. O sea, te conviene más hacer todo lo que sea, menos responsabilizarte de las expectativas, ¿no? Pero de alguna manera en el pensamiento tenemos guardado esa reserva, ¿no? Muchas veces, este, por ahí en los grupos le llaman los resortes ocultos, ¿no? Y entonces lo tienes ahí almacenado, lo tienes ahí guardado. Y entonces ese, ese resorte que todo el momento va a estar así, así, así. Y en el momento que te esperas, pum, va a brincar, ¿no? Y entonces vas a recordar qué era lo que tú esperabas de las personas. Y entonces no te das cuenta que un hábito se forma en 21 días. Y entonces empezaste a habituarte a creer que las personas iban a ser como tú querías. A que el concepto de amor iba a ser como tú quieres. Empiezas a idealizar, empiezas a querer, ¿no? Y entonces es donde yo tengo que empezar a adentrarme en qué es lo que yo quería, ¿no? Muchas de las veces, este, a través de las exigencias, a través de todas las cosas de cómo fue mamá, de cómo fue papá conmigo, ¿no? Empiezo a hacer lo mismo exactamente con mis hijos. Y entonces, yo recuerdo mucho a una psicóloga que decía, ¿no? Este, ya cuando eres mamá y por ahí empiezas a tener hijos en la primaria y todo, quieres que tus hijos sean de 10, quieres que tus hijos sean los más portaditos. ¿Por qué? Porque tú no fuiste de 10, porque eso fue lo que a ti te hubiera gustado tener, porque eso fue lo que tú hubieras querido para ti. Y entonces, como no hay reconocimiento en tu vida, como hay baja autoestima, como está todo el problema que estábamos hablando aquí hace ratito, entonces, ¿qué sucede? Empiezas a idealizar a tus hijos, empiezas a amarte en tus hijos, empiezas a querer que tus hijos tengan el mismo amor que tú tuviste, que tus hijos tengan todo lo que a ti te hizo falta. Y entonces, es ahí cuando decimos, me amo en mis hijos, me amo en ti, porque quiero que te ames en mí. Y entonces, también empieza a surgir la codependencia y la dependencia, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y entonces, empiezas a amar a tus hijos y entonces, este, al haber poco reconocimiento, al haber poco reconocimiento de mí mismo, entonces, quiero que la sociedad me dé ese reconocimiento. A través de esas cosas, quiero que todos, este, vean que tengo, y que sí, no serví tal vez como hija, no serví tal vez como hermana, tal vez como trabajadora, tal vez como pareja, pero necesito el reconocimiento como hija, como mamá. Y como mamá, mis hijos tienen que ser de 10, y como mamá, mis hijos tienen que ser bien portaditos, entonces, empiezas a idealizar a tus hijos en base a tus carencias, y entonces, empiezas a buscar que la, para poder sentirte parte, empezar a tener tema de conversación, y mi hijo saca 10, y mi hijo, eso, ¿por qué buscas que el hijo te dé reconocimiento a través de tu idealización y expectativa? Y entonces, escuchaba esa psicóloga que decía, no importa, no importa que sea un niño de 7, de 8, pero que sea un niño feliz, porque muchas veces, pongan atención, ¿cuántos niños de 10 hay que están así, todo el tiempo estresados por la tarea, todo el tiempo estresados por el perfeccionismo, todo el tiempo estresados porque no pueden fallar? Porque saben que está la idealización atrás de papá y de mamá. Y entonces empiezas a controlar todo sin darte cuenta. Y entonces empiezas a querer tener el control de todo en tu vida. Precisamente por esas ilusiones rotas. Y ahorita vamos para allá, ¿no? Y después crecen los hijos, no sé, primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado, ¿no? Porque se deberían de casar después de un posgrado, ¿no? Que ya haya madurez, que ya haya amor propio, que ya hayan sanado, que ya se hayan podido restaurar. Pero bueno, esa es otra idea. Y entonces resulta que empiezas a idealizar después. Ah, porque tenemos en un concepto a nuestros hijos, ¿no? Tenemos ese concepto en el que yo los veo con los ojos que yo quiero. Y empiezas a idealizar o a tener así la esposa o la mujer para tu hijo. Y entonces cuando empiezas a formar y no es nada de lo que tú eres, y entonces te das cuenta que tú eras de esas mujeres en las que primero le daba de comer al marido, primero le daba todo eso, entonces quieres que eso lo hagan con tu hijo. Y entonces empiezo a querer controlar y que todas las personas hagan las cosas como yo creo que son correctas. ¿Y quién te dijo que tienes la razón, no? ¿Quién te dijo? Y entonces nos damos cuenta que las expectativas y la idealización que tenemos a una persona es cuando nosotros empezamos a querernos proyectar de todo lo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Que si yo empiezo a ver que esa persona quería, tiene todo eso, es algo que tiene información para mí. Y entonces llega el momento en el que me canso, ¿no? Y a lo mejor no quiero ya la persona porque no cumple con las expectativas, los deseos. Pero bueno, entonces ya una vez que entendimos todo lo que son esas expectativas, idealizaciones, porque quiero que la otra persona haga lo que yo quisiera hacer, porque quiero que la persona represente lo que yo quisiera representar, porque quiero que la otra persona me dé el reconocimiento, ¿no? Yo veía el otro día, ¿no? Y hablaba con una paciente y le decía, ¿no? Y este, ¿y quién es como para no mentir? ¿O quién eres para que no te mientan? ¿Quién eres para que no hagan esas cosas? No eres su mamá, no eres su papá, no eres este, su... No, ¿qué onda? No, pero es que él, ¿por qué tiene que...? No. Entonces en las idealizaciones, en las expectativas, creemos que las personas tienen que actuar como nosotros queremos, pero entonces no las estamos aceptando. Entonces tenemos solamente un... Queremos un títere, un núcleo. Porque una cosa es a lo mejor, este, superar o mejorar, y otra cosa es que las personas van a hacer lo que yo creo que está bien, según mi entendimiento. Ese ejemplo, este, luego lo manejo mucho, ¿no? Porque normalmente en casa te das cuenta que siempre pedimos, ¿no? Así como que lo más común es pedir ayuda para lavar los trastes, ¿no? Y entonces, no, 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 no. Cuando tienen que lavar los trastes, entonces es cuando sale todo, ¿no? Toda la parte esa oscura que tenemos por ahí, ¿no? Y quieres que el hijo lave los trastes o la hija o el marido igual que tú. Y que los acomode de la misma manera que tú, porque si no, no están limpios, ¿no? Y entonces, ¿cuántas peleas, cuántas contiendas? ¿Por qué las cosas no son como tú quieres? Y yo les pregunto, ¿no? A esas personas, ¿y quién te dice que los platos o los vasos o las cucharas van acomodadas así? ¿En dónde está la regla? Y entonces, ¿cuál es la finalidad de que estén limpios los trastes? Para volver a comer, ¿no? O de lavar los trastes, es que los trastes estén limpios. ¿Y eso qué tiene que ver con el orden? ¿En dónde dice que tú tienes la razón? ¿En dónde dice que las cosas deben de ser como tú quieras? Y entonces, imagínate la idealización, la expectativa, ¿hasta dónde nos lleva, no? Porque no se dio con la pareja, no se dio con los hijos, no se dio con las nueras, no se va a dar con los nietos, ¿no? Entonces, vivimos en una guerra constante con nosotros mismos, porque la gente no hace ni es como nosotros queremos, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver en nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a empezar a ver qué es lo que nosotros estamos dispuestos a dar? ¿Cuándo vamos a empezar a ver lo que nosotros estamos aportando, no? ¿Cómo vamos a cambiar ese sentimiento de inutilidad que nosotros podemos tener en nuestra vida? ¿Por qué la expectativa, la idealización viene de eso, no? Viene de esa herida precisamente donde rompieron tus ilusiones, en donde no pudiste compartir, en donde te dijeron, no hables, no eres importante, no debes de decir. Y entonces, una vez sanando eso, todo lo demás viene. Una vez sanando eso, todo lo demás fluye. Y entonces vamos a empezar a ver con los ojos de la realidad. Y entonces vamos a poder empezar a trabajar en saber que la única persona que se puede amar, de la única persona que puedo recibir, de la única persona que puedo esperar, soy de yo misma, soy de mí misma, soy de yo. Nada más. ¿Por qué no puedo esperar a que la otra persona me reconozca? Porque si yo quiero que la otra persona vea mi talento, si yo quiero que la otra persona vea mi belleza, si yo quiero que la otra persona vea mi entrega, no quiere decir que entonces estoy queriendo cubrir, estoy poniéndome esa máscara de fantasía. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a amarme a mí misma. Porque la idealización y la expectativa son de todas esas deudas, todos esos salarios que tengo pendientes conmigo misma. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a darme cuenta que todo lo que idealizo en esas personas, todo lo que tengo de expectativas, es lo que quiero para mí misma. Es esa parte que yo quiero para poder llegar a mí. Es toda esa información que está en mi mente subconsciente para poder llegar a las cosas. Entonces, quiere decir que tengo muchas cosas que sanar, que tengo muchas cosas que recuperar, que para poder romper esa expectativa necesito empezar a comunicarme, necesito empezar a expresar, necesito empezar a balconear la mente, empezar a preguntar, a contestar, oye, ¿tú estás dispuesto a esto? Pero nunca me comuniqué, yo solamente creí, ¿no? Y es cuando les digo a los pacientes, ¿no? Es que tú crees, tú piensas que esa persona pensó que tú pensaste que él iba a pensar, que tú pensaste que ella pensó que tú pensaste. Pero solamente fue así, un garabato en tu mente. Y entonces, cuando yo empiezo a decir, oye, ¿tú estás dispuesto a esto? ¿Tú quieres esto? Yo esperaba esto, ¿no? Pero no te comunicas. Nunca eres capaz de expresar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Entonces, todo ese tipo de situaciones solamente las das por hecho en tu vida. Pero cuando logras romper ese núcleo, cuando empiezas a comunicarte, cuando empiezas a decir, oye, yo espero, oye, yo quisiera, oye, ¿qué piensas? Oye, ¿qué es tú? Pero no lo haces, ¿por qué tienes miedo? Y entonces es cuando estamos atados al pasado. Y entonces es cuando nosotros empezamos a ver que estamos viviendo nuevamente de otra vez del pasado, de las cosas que yo quería resolver, pero no se dieron. De las cosas que yo esperaba que la otra persona hiciera, pero no se dieron. Y entonces, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vas a empezar a ver la realidad de las cosas? ¿Cómo puedo cambiar mi percepción respecto a las cosas que viví, no? El darme cuenta tal vez que en ese momento eran unas cosas y en este momento es otra, ¿no? Que la percepción que tuve en ese momento fue en base a mi situación que vivía, en base al entorno en el que tenía, en base al concepto, a la madurez, a lo que yo vivía. Porque nunca va a ser igual, ¿no? Porque siempre vas a tener la oportunidad de poder empezar de nuevo cuando sea necesario. Si tú te lo permites, ¿no? Si tú te permites el poder empezarte a amar a ti mismo, el empezar a reconocerte, el empezar a verte, el empezar a analizarte, ¿no? El empezar a comunicarse, el empezarte a decir, ¿no? Porque muchas veces tenemos esas exigencias hacia los hijos, pero ya te preguntaste si las quieren, ¿no? ¿Cuántas personas conoces en tu vida que a lo mejor la mamá quiso ser doctora, ¿no? Y por algo no lo dio, pero ella quiere que sus hijos sean doctores o que uno lo logre porque se ama en su hijo, porque quiere que su hijo logre lo que ella no logró y a lo mejor el hijo le tiene un montón de miedo a la sangre, ¿no? Y entonces idealizas y te frustras y empiezas con estos pensamientos malsanos en el que no me quisieron, yo todo les di, yo todo esto y entonces empiezas a ser la mamá o la persona o el hombre abnegado, ¿no? El que todo da, el que todo da sin esperar nada a cambio, pero en realidad sí esperas, sí esperas que haya algo a cambio, sí esperas que te den, sí estás esperando una ganancia o una recompensa secreta. Y entonces les decía en el inicio del programa, por eso todas las relaciones se acaban, por eso todas las relaciones caen en frustración, ¿no? Porque tal vez hasta en el trabajo puedes empezar a esforzarte dos, tres meses más, empiezas así a quererte subir y todo y entonces quieres que te lo remuneren con dinero, con tiempo extra, entonces lo estás haciendo por tu deber ser o lo estás haciendo con una doble finalidad que se llama expectativa, que se llama idealización, que se llama manipulación, que se llama control, que se llama chantaje. Entonces imagínate cuántos sentimientos nos pueden llevar a esta expectativa o idealización. Entonces llega un momento les platicaba, no, se baja la dopamina, se quita todo eso y entonces ¿qué surge? Empiezo a ver los ojos con la realidad en base a mi percepción del pasado y tampoco funciona así. Entonces tengo que empezar a entender que la única persona que puede caminar, la única persona que se puede proveer, la única persona que se puede dar todo soy yo, de amor, de respeto. porque si una persona no me respeta, si una persona me grita el respeto, pues el que es una persona es respetuosa, pero su falta de respeto no tiene que ver con el respeto que yo voy a tener hacia mí, hacia esa paciencia, hacia esas virtudes que tengas, las que tú te consideres, pero nadie puede romper tu esencia. Hoy te pregunto cuántas veces has permitido que esas personas rompan tu esencia, cuántas veces has permitido que rompan tus ilusiones, cuántas veces has permitido a consecuencia de no saber hablar, de no saberte comunicar, a través de no expresar esos sentimientos que tienes, a través de ver todas las cosas que necesitas y hasta cuándo, hasta cuándo te vas a dar ese permiso de poder romper todas esas cosas en ti, hasta cuándo te vas a dar ese permiso de poder explotar tu potencial como sea, cuándo te vas a dar el permiso de empezar a transformarte en lo que tú quieres ser, cuándo te vas a dar ese permiso de decir ya no más, porque solamente esto es una decisión, solamente esto es que tú lo quieras hacer, solamente es que tú decidas en todo momento decir, ¿sabes qué? ya se rompió el ciclo, ya no más, pero es hasta que tú lo decidas, todas las personas, todas las expectativas, todos los deseos que tienes ante cualquier persona son información de lo que tú quisieras hacer en tu vida, de lo que tú quisieras dar, te voy a invitar a que busques esos conceptos, te voy a invitar a que busques cuál es tu concepto de familia, cuál es tu concepto de amor, de pareja, de todo, y todo se va a basar en eso, y te vas a dar cuenta que las cosas no son igual, y te vas a dar cuenta que las personas no pueden actuar igual que tú, que si tú te das y esperas recibir algo a cambio, entonces no se llamaba amor, se llamaba control, si tú das y esperas recibir algo a cambio, bienvenido, se llamaba manipulación, si tú das y esperas algo a cambio, se llamaba perversión, no, era todo, todo, todo menos amor, porque si hubiéramos ese se cultiva, ese se da, ese se da frutos, pero qué difícil es entender cuando soy una persona estéril para amar, que te doy, pero espero que venga a la vez de vuelta, que te doy, pero espero que esto en algún momento me beneficie, esa es una expectativa, y pues bien, recuerda que nosotros vamos a tener este programa de formando con amor, nos vamos a estar viendo aquí, cualquier pregunta, comentario, duda que tengas, nos la puedes hacer llegar aquí al chat, a nuestro teléfono que es 55 38 89 30 43, también recuerda que tenemos diplomados, certificaciones en tanatología, biodescodificación, herbolaria, tenemos terapias de lenguaje, tenemos terapias de estimulación temprana, de tanatología, entonces cualquier información, cualquier duda que tengas, pues este, háznosla llegar, y recuerda que este es tu programa, formando con amor, mi nombre es Itzel Martínez, soy psicoterapeuta y tanatóloga, y pues te mando un abrazo, ayúdanos a compartir, hasta luego.